El alcalde de Villanueva, Zacatecas, Miguel Ángel Torres Rosales, rindió protesta como presidente de la Red Nacional de Municipios en Situación Migratoria, junto a integrantes de los órganos de dirección nacional. El EDIL se comprometió a respaldar los proyectos que presentan los clubes migrantes dentro del programa 2x1, así como realizar las gestiones necesarias para la obtención del recurso correspondiente. El delegado del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas, Ignacio Fraeré Zúñiga, dijo que la presente administración tiene el compromiso de trabajar estrechamente con los gobiernos municipales, instrucción que dio la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.